¿Sabías que durante la Edad Media, el concepto de ahorro no era tan popular como lo es ahora? Sí, así es. En esa época, la riqueza se medía en términos de tierras y propiedades. Pero hoy en día, con una economía global y digital, la riqueza se mide no solo en términos de lo que tienes, sino en cómo lo manejas. Y eso, queridos amigos, nos lleva a la gran pregunta. ¿Estamos gastando más de lo necesario en nuestra vida diaria? ¿Te has detenido a pensar en ello? Bueno, aquí vamos a desglosar cómo podemos gastar 10 veces menos y, aún así, vivir una vida plena y satisfactoria. Vamos a comenzar con la compra inteligente. Espera, no. No me refiero a esos descuentos locos de Black Friday que terminan haciendo que gastes más de lo que tenías planeado. Hablo de ser realmente astuto con tu dinero. Piensa en ello. Cada vez que vas a hacer una compra, ¿investigas un poco? Si te das el tiempo para investigar y comparar antes de comprar, no solo obtienes el mejor trato, sino que a menudo descubres que lo que creías que necesitabas no era realmente esencial. No es cuestión de ser tacaño, sino de ser inteligente. Imagina que estás por comprar un smartphone. Si tomas unos minutos para comparar modelos, precios, funciones y reseñas, te sorprenderá la cantidad de dinero que puedes ahorrar. Y eso, amigo mío, es solo el comienzo. Ahora, moviéndonos a nuestro siguiente punto, el poder del autocuidado. Y no, no estoy hablando de comprarte una crema antiarrugas de 300 dólares. El autocuidado va más allá de los productos y rituales de belleza. Se trata de invertir en tu bienestar emocional. ¿Alguna vez has hecho una compra impulsiva porque te sentías deprimido o estresado? Yo lo he hecho. La verdad es que esos pequeños gastos impulsivos se acumulan. Y aquí viene el consejo de oro. Invertir en tu bienestar emocional reduce gastos impulsivos. Encuentra maneras de relajarte que no impliquen gastar dinero. Un buen libro, una caminata al aire libre, meditación, lo que sea que te haga sentir bien. Porque cuando estás bien contigo mismo, no necesitas llenar esos vacíos con compras innecesarias. Ahora, ¿alguna vez has escuchado la frase, lo que no sirve, se bota? Bueno, me gustaría presentarte una perspectiva un poco diferente. Y es la mentalidad de reparar. En nuestro mundo moderno y acelerado, cuando algo se rompe o deja de funcionar, nuestra primera reacción suele ser tirarlo y comprar uno nuevo. Pero, ¿y si te dijera que esa no siempre es la mejor solución ni para tu bolsillo ni para el planeta? Así es. ¿Roto o descompuesto? En lugar de pensar inmediatamente en reemplazar, ¿qué tal si primero consideras reparar? Muchas veces, la reparación puede costar una fracción del precio de un producto nuevo. Además, darle una segunda vida a tus objetos reduce el desperdicio, y es un pequeño paso hacia una vida más sostenible. Así que la próxima vez que tu tostadora decida hacer huelga, en lugar de correr a la tienda, ¿por qué no buscar un buen técnico o incluso intentar arreglarlo tú mismo? Podrías sorprenderte de lo gratificante y económico que resulta. Pasando al siguiente punto, me gustaría hacerte una pregunta. Si tuvieras que elegir entre un objeto y una experiencia, ¿cuál elegirías? Ahora, sé lo que estás pensando. Depende del objeto o de la experiencia. Pero déjame contarte algo sobre las experiencias sobre cosas. Múltiples estudios han demostrado que las experiencias nos proporcionan felicidad más duradera que los objetos materiales. Esto se debe a que las experiencias, como un viaje, un curso interesante, o simplemente pasar tiempo de calidad con seres queridos, se convierten en recuerdos, en historias que contar. En cambio, ese último gadget que compraste, por muy emocionante que haya sido al principio, con el tiempo pierde su brillo y simplemente se convierte en otro objeto más. Así que, la próxima vez que estés considerando en qué gastar tu dinero, piénsalo dos veces. Invierte en momentos, no en objetos. Y aquí va un consejo extra. No necesitas gastar una fortuna para tener experiencias significativas. A veces, las cosas más simples, como una caminata al atardecer o un picnic en el parque, pueden ser las más memorables. Hagamos una pausa y reflexionemos un segundo. En la vida hay peleas que valen la pena y otras que simplemente no. Eso nos lleva al siguiente punto. Elige tus batallas. Al igual que en cualquier buen videojuego, no puedes gastar toda tu energía y recursos en cada pequeño desafío que se presente. Tienes que decidir dónde poner tu esfuerzo y, más importante, tu dinero. No puedes gastar en todo. Y tampoco deberías. En lugar de eso, decide qué es realmente importante para ti y prioriza. ¿Realmente necesitas ese café diario de 5 dólares? ¿O sería mejor invertir en una buena cafetera y hacerlo tú mismo en casa? No se trata de privarte de todo, sino de ser selectivo y gastar en lo que realmente importa para ti. Al final del día, tu dinero refleja tus valores y prioridades. Entonces, la próxima vez que estés por hacer una compra, hazte la pregunta, ¿esto realmente vale la pena para mí? Y si la respuesta es no, adelante y guarda ese dinero para algo que sí lo valga. Ahora, déjame contarte un secreto que la industria de la moda y la publicidad preferiría que no supieras. ¿Listo? Aquí va. El lujo invisible. No, no es el nombre de la próxima gran novela de misterio. Se refiere al hecho de que no necesitas marcas famosas para sentirte bien o tener productos de calidad. Muchos de nosotros caemos en la trampa de pensar que si no tiene una etiqueta de diseñador, no vale la pena. Pero eso está lejos de ser verdad. Muchas veces estás pagando por la marca y no por la calidad real del producto. Y aquí está la parte loca. Hay muchas marcas menos conocidas que ofrecen la misma, si no mejor, calidad que esas grandes marcas, pero a una fracción del costo. Así que, la próxima vez que estés de compras, en lugar de ir directamente a las etiquetas que conoces, ¿por qué no explorar un poco y descubrir algunas joyas ocultas? No solo te ahorrarás dinero, sino que también tendrás la satisfacción de encontrar algo único y diferente. Ahora sigamos con algo que todos amamos, los placeres de la vida. Ah, ¿quién no disfruta de una buena comida o de ese pequeño lujo ocasional? Pero aquí va el truco. Planifica tus placeres. Sí, sé que suena menos emocionante que un impulso del momento, pero déjame explicarte. Todos nos merecemos momentos de indulgencia, pero si los planificas, no solo disfrutas más, sino que también te aseguras de obtener el mejor valor por tu dinero. En lugar de gastar en gratificaciones instantáneas, si planificas esos momentos especiales, podrás investigar, encontrar las mejores ofertas y, lo más importante, esperar con anticipación, lo que, según la psicología, aumenta nuestro disfrute. Entonces, ¿quieres ir a ese restaurante caro? ¡Hazlo! Pero quizás reserva para una ocasión especial y busca ofertas o promociones. Al final, esos momentos planificados se sentirán más gratificantes y, lo creas o no, más lujosos. Y ahora, uno de los agujeros negros más grandes de nuestros gastos. El efecto del gasto invisible. Alguna vez has mirado tu cuenta bancaria al final del mes y has pensado, ¿dónde se fue todo mi dinero? A menudo, no son las grandes compras las que nos dejan vacíos, sino esos pequeños gastos aquí y allá que parecen insignificantes en el momento. Un café aquí, una aplicación allá o una suscripción que olvidaste cancelar. Estos gastos pueden parecer triviales, pero se acumulan rápidamente. Y aquí viene el consejo. Haz un seguimiento de tus gastos, por pequeños que sean. Hay muchas aplicaciones y herramientas que te ayudarán a visualizar a dónde va cada centavo. Al ser consciente de estos gastos invisibles, puedes decidir si realmente valen la pena o si es mejor poner ese dinero en algo más significativo. Ahora, toquemos el tema de las inversiones inversas. Puede sonar como un término contradictorio, pero sigue conmigo en esta. Imagina que estás considerando comprar un nuevo electrodoméstico. Digamos, una nevera. Tienes dos opciones. Una es barata, pero consume mucha energía. Y la otra es un poco más cara, pero es eficiente en energía. A corto plazo, podrías pensar que la opción barata es la mejor, ¿verdad? Pero aquí es donde entra la magia de invertir para ahorrar. Al invertir en esa nevera eficiente en energía, aunque pagues un poco más al principio, te estarás ahorrando mucho más en tus facturas de electricidad a largo plazo. Y este principio no se limita a electrodomésticos. Puedes aplicarlo a vehículos, sistemas de calefacción y hasta en la forma en que iluminas tu hogar. La clave es pensar en el futuro. A veces, gastar un poco más ahora puede ahorrarte una fortuna más tarde. Ahora, cambiemos un poco el enfoque y hablemos del costo por uso. Es fácil quedar atrapado en la emoción de una nueva compra y simplemente mirar la etiqueta de precio. Pero hay una forma mejor de evaluar si algo vale la pena, considerando cuánto lo usarás. Por ejemplo, imagina que estás a punto de comprar unos zapatos. Un par cuesta 200 dólares y el otro 50 dólares. A primera vista, podrías pensar que los de 50 dólares son la mejor opción. Pero, ¿y si te digo que los zapatos de 200 dólares te durarán 5 años y los de 50 dólares solo unos meses? Cuando haces el cálculo, esos zapatos de 200 dólares te están costando 40 dólares por año, mientras que los de 50 dólares podrían costarte 150 dólares o más por año si tienes que reemplazarlos constantemente. Entonces, antes de hacer esa próxima compra, detente y piensa. ¿Voy a usarlo lo suficiente como para justificar su precio? Al medir el costo por uso, en lugar del precio total, te aseguras de que estás obteniendo el mejor valor por tu dinero. Y así, amigos míos, hemos cubierto los puntos más importantes en nuestra misión de gastar de manera inteligente y vivir al máximo. Siempre recuerda, el dinero es solo una herramienta y con las estrategias adecuadas puedes hacer que trabaje para ti, en lugar de al revés. Gracias por ver el video.